¿De qué te vale vivir como si Dios no existiera? Si la vida te confirma que la Biblia es sincera ¿De qué te vale vivir como si Dios no existiera? Hay un vacío aunque vivas cual si no lo sintieras Si al final del camino y en tu llanto solo cuentas con Él En medio del problema tú recurres a Él ¿Por qué no reconoces que necesitas de Él? No le cierres más tu corazón y ven a Él En medio del desierto cuando te sientes caer En lo profundo de tu soledad ahí está Él Cuando las circunstancias te pretenden distraer Cristo te llama Ven y corre a Él Corre a Él Corre a Él Corre a Él Repúñate en Él Solo corre, venga a Él Corre a Él Corre a Él Cristo te llama Solo ven a Él ¿De qué te vale vivir como si Dios no te viera? Tú lo alabas pero vives cual si no le sirvieras Oh no, 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 no ¿De qué te vale vivir como si Dios no existiera? Oh, como si la eternidad tu cuerpo la resistiera Si al final frente al tribunal de gloria rendiremos cuenta a él Toda rodilla pronto va a doblarse frente a él Con eso aunque tropieces aunque pienses recaer Levántate, arrepiéntete y dale tu vida a él En medio del desierto cuando te sientes caer En lo profundo de tu soledad ahí está él Él es el gran yo soy, él es el santo de Israel Cristo te llama Si al final del camino y en tu llanto solo cuentas con él En medio del problema tú recurres a él ¿Por qué no reconoces que necesitas de él? No le cierres más tu corazón y ven a él En medio del desierto cuando te sientes caer En lo profundo de tu soledad ahí está él Cuando las circunstancias te pretenden distraer Cristo te llama Ven y corre a él 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 Solo corre, ven a él Corre a él Corre a él Corre a él Corre a él